¿De cuando te quieren mandar al aire? Pero vos estás como... ¿Seguís hablando o vos no? Nos llevamos de vacaciones en un cumpleañito. Claro. Porque nos trajeron regalitos. Sí. Vamos a mostrar. Mirá, mirá, mirá. Mirá lo que son estas flores preciosas que nos trajo el señor Ezequiel Donoso, mi amor, gracias por estas hermosas... No era necesario. Buen día. Buen día. Bienvenido. Mirá lo que es llegar a la radio. Aprendan, aprendan. Ahí van las palmas. Aprendan. Acá, flores o comidas. Totalmente. Comida o flores. Esto viene así. En lo posible comida, pero si no flores está bien también. Escuchá, pará, porque él nos iba a traer comida. Contala, buen día, primero. ¿Cómo va? Buen día, sí. Contanos cómo fue. El tema era, no podía venir con la mano vacía sabiendo que Agus había estado un tiempito ausente. Digo yo, ¿cuál es? Tengo que llevar algo, claro. Y ustedes, che, te hagan comida, te hagan comida. Cuando me bajo así, escucho, comemos. Digo, ya está. Metemos primero y seguimos. Viste cuando metés el tema del ruido, viste, de la caja de cambio. ¿Cómo era el ruido ese, Gustavo, que lo tenía recién? Bueno, algo así fue. La frenada de golpe lo tuvo, recién lo tenía. Y así fue, literal, y así fue el Kiojo. No, vayamos a otro lugar para llevar algo y no venís con la mano vacía. Pequeño detalle que hace la diferencia. ¿Y a dónde fuiste? Ya que estamos le tiramos el chivo porque están re lindas. Tienen re rico olor. Floría Avenida. Genial. Hermoso. De Chilo Roldán y de Lili, Lili. Y la Lili. Y la Lili. Le mandamos un beso grande si nos están escuchando, hermosas flores. Ey, rápido. Así. Y así fue. Me encantó el diseño del papelito. Yo tuve que cortarlo, por eso tardé un poquito. Con la tijerita. Tuve que cortar el detalle con la tijerita. Hermoso. Lo vieron al detalle con la tijerita. O sea, ¿se ve o no se ve? Sí, ahí se ve. De este lado sí se ve. Como un texturado, parece. Correcto. Un trabajito. Hermoso. Y así a frío, digo yo, para poner después cuando lleguen a sus casas en un florito. Me encantan las flores a mí. En mitad de semana tuve que hacer división de las que no llegaron del ramito a ustedes la semana pasada. Y sí. Como que ahora lo que me saqué de ese lado... ¿Sabés lo que me dijeron? Que le tenés que poner una valla espinina al agua. ¿Puede ser? Sí, que te dura un poquito más. Claro, ¿enotás? ¿Cuál? Una valla espinina al agua donde están las florcitas. Una sola. Claro, no la sobredosis. No, no, no. La sobredosis, mamita. Queda como un poquito dura, pero no, no, no. Sobredosis, chavo. La medida es justa. Gracias por la invitación. No, un placer. Porque, ¿cuál fue el tema? Con Donoso nos encontramos por ahí en algunos lados. Y escuchame una cosa, ¿cuándo me voy a dar radio? ¿En algunos lados? En los actos. Ah, en los actos escolares. En los actos escolares, porque el señor, bueno, es de educación también, somos colegas. Hemos compartido un evento juntos de cicloturismo. Bicicleteamos por toda la ciudad. Esto es una cosa de locos. Bueno, la cuestión es que vamos. Y el otro día estábamos hablando y le digo, escúchame una cosa, Ezequiel, ¿cuándo nos vas a ir a contar sobre las cosas que están haciendo en Casares? Porque siempre el pobre Fabio, o sea, Fabio, 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 contamos con nosotros. ¿Y Donoso dónde queda? ¿Donoso dónde está? ¿Dónde está Donoso? ¿Y Fabio qué trajo, Fabio? Su presencia. ¿Te das cuenta con la diferencia? Que es un montón. Le mandamos un beso a Fabio. Fabio, la próxima, escúchame, cheesecake. Cheesecake de chocolate, Fabio. Las señoras hacen las cosas de... No, si sublimes. Imaginamos así, tuc, 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 la vuelta y ya llegamos. ¿Qué pasó? ¿Y no trajo nada? No, se ve que no estaba la producción abierta. No estaba abierta su cuerpo en ese día. Vamos a justificarlo, pobre. Claro. Con algo no conocemos. Yo la conozco a ella, porque yo soy la persona mayor ya. Un par de añitos. Un par de añitos. En la guardería se conocieron. En el kindergarten. Tendría tres años. Tres años ella. ¿Y vos cuántos? ¿Y vos cuántos? Siete, ocho. 19, 20 tenía yo. Porque yo había tenido secundarios, yo estaba trabajando. Sí, es cierto. Bien. Pero nos conocemos de esa época. De toda la vida, básicamente. Básicamente. Bueno, la cuestión es que el señor Ezequiel Donoso está en deportes en nuestra ciudad. Es el subsecretario de deportes y además es el director del CEF número 11. ¿Y por qué lo llamamos? Y porque tenemos un montón de cosas en nuestra ciudad. Pero como siempre le decimos nosotros que hay de deporte, que hay de cultura, que hay de turismo, bueno, hoy lo llamamos a él de deportes, que nos cuente un poco, porque la verdad es que nosotros igual en la semana tenemos en nuestra radio el programa de deportados en el que Anto va contando un poco, los chicos de la semana también. Pero el público se renueva. El público se renueva. Y además es importante tener la fuente. La información fehaciente del sábado a la mañana. Y otra cosa... La persona en la cual ustedes van a ir al punto. Claro. ¿Quién nos va a decir la verdad? Donoso, además tiene una memoria prodigiosa. No, no, no. Por ahora. Totalmente. Y otra cosa, que además de que el público se renueva, tampoco quise ser el mismo público el de una tardecita, o una tarde a una mañana. Tal cual. Y menos siendo fin de semana. Tal cual. Entonces como el público se renueva en todo sentido... Espero algo que la gente no cambie el día a la hora que me escuchan a mí. ¿Por qué? Que se quede. La gente que se quede. Sí, se queda. Vos impostale a vos así. Impostale a vos así. Hola, hola. Ahí va. Pongamos así vos de serios. ¿Qué tal? Buenos días. Acaba de llegar el locutor vasallo. Hernán Vasallo. Y peró la billetera. Y peró la billetera. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Qué va? Entendí mal. Dice que va a cambiar de categoría de pal. Porque él está robando en la categoría en la que está. Yo vi un par de copas ahí que se llevó. No la trajo ni para llenarla de fermé. Y parece que le juega como a los niñitos más pequeños. ¿Me entendés? Ah, y tiene que cambiar de categoría. Y él tiene como una trayectoria dentro del pal que hace que cuando supere esa trayectoria, ¿qué hace? Tiene que subir. Muy bien. Ahí está. Entendí todo. Por la ceñita igual. No entiendo mucho de deportes. Yo soy una hojota, pero... Ay, gracias. Gracias. Ahí llega la comida. Terminó de llegar la comida muy bien. Muchísimas gracias. Pero una bandeja pequeña. Una docena. ¿Pero sabés lo que son? Es el postre. Claro, es el postre. Son unas donas. ¿Son donas? Sí. Las donas que vos querías de dolce, waffles y donitas. Sí. Que el otro día cuando vos no estabas hicieron la entrevista y la verdad que desaparecieron las donitas acá. Claro. Es que iban a llegar a Buenos Aires y nunca llegaron a Buenos Aires. Fueron y volvieron. Cuando volvieron murieron en mi casa. Claro. Estoy errando, me parece. ¿Por qué? Porque ustedes traen acá un montón de publicidad en las cuales la gente es muy generosa y le manda. Ahora hagamos... No, hay cosas que pagamos. Algo de tienda de ropa. ¿Quién te dice que nos manda? Tallese. Tengo, tengo. Tallese. Tenemos y nos mandaron para el... De hecho, Ile está con nosotros. Para el sorteo. Para el sorteo, Ile se llevó una remerita. Escuchame. Tenemos. El tema son los talles. ¿Viste? Porque yo también soy un talle M, pero en un XL respiro mejor. Bueno, pero escúchame una cosa. Me quedo como... Escúchame una cosa. Lo bueno... Lo bueno es que en la publi que nosotros tenemos... Sí. Tenés hasta el talle... De todos los talles. Por eso vamos ahí. No, no, si viene la calle de ella, que justamente, del respuesto, de la francesita y la... Todo, todo tenemos. Lo venía escuchando, chicos. Pero siempre nos escucha Donoso. No es porque está acá y lo vamos a la media, pero siempre nos escucha y nos manda audio, nos manda mensaje, la estoy escuchando. Y por eso nos pide que por favor lo entrevistemos, porque nunca lo entrevistamos. Pero está bueno, porque nosotros siempre decimos a la gente que quiere ser entrevistada, que quiere venir al estudio, que nos escriba, y el pobre hombre siempre nos escribe. Hola. Y los otros los pateamos. De visto hacia arriba. Hola. El próximo sábado. Dos años y medio, pero bien. Dos años y medio tardó, pero bien o no. Pero también lo que puede hacer... ¿Qué botón que es? Persevera. Persevera y triunfarás. Y además... Tengo otro dicho igual, pero no es apto para esta hora de la mañana. Yo te digo algo. Cuando ven luz, hay que entrar. Tal cual. La puerta de la radio siempre está abierta. O sea, él tiene que pasar, ver luz y entrar. Pero está bueno. Ayer yo me levanté y vi un mensajito dulce con el emoji, carita, te esperamos. Claro. No, que cambia. Es como que te invitan a vos. Pasé cinco veces hace un par de meses por acá, por la ventana y digo, me van a ver. No, estaba yo sola, estaba yo sola y no veo una goma. O sea, vos querés que yo vea. Y acá ya vamos. Toqué bocina, saqué la cabeza. Lo mío es miopía. Veo de cerca. Si estás cerca, yo te veo. Si estás lejos, no. Toqué la bocina y nada. Y digo, bueno. Es que con los auriculares no se escucha eso. Perdón, entonces. No, no te preocupes. Bueno, lo lindo es que estás acá. Sí. Y como subsecretario de Deporte, nos vas a estar contando, así que atenti, de todas las cosas deportivas que hay en nuestra ciudad. Y muchas. Muchísimas. Así que empezá a tirarnos las fechas que nos diste hace un ratito, que no notaste. Una nota y la otra. No, primero, como dijimos, me arretacé un poquito porque el horario de llegada mía era de la día y media. Sí. Y tuve que pasar por el CEF porque justamente ahí está la gente de castración que vio en el lugar para que ellos estuyan en un lugar físico, tema de baño y esas cosas, para poder llevar adelante su tarea, que era el tema de la castración. Así que, bueno, felicitamos a la gente. Sí. Espero que sea mucho la gente que tome conciencia porque hay muchos perros en la calle. Sí. Sí, para castrar perros y gatos callejeros. Correcto. Que estuvo toda la semana esta pública y hoy van a estar. ¿Hasta qué hora? ¿Tenés idea? Vos sabés que, ya te lo digo. Chequéamelo, ahí va. Sí, pero cuál es el tema. El tema es que tiene que ser un proceso de que el animal no haya comido. Sí, eran 12 horas de ayuno, escuché. De ayuno o no. Leí eso. Porque el perrito y gatito y no, no. Igual puede ser para ambos sexos. Se puede castrar. Tanto si es hembra como si es macho. Perros y gatos. Correcto. En el CEF, en el lugar físico, ustedes llevan. Ahí están los chicos. Y justamente me pidieron, entonces yo fui para que los chicos tengan todas sus cosas. Está bien, sí, porque hay que hablar, porque sos el director del CEF, además. Entonces me lo pidieron y digo, no, por supuesto que sí, usted va a tener la accesibilidad. Y aparte el CEF no es por nada, pero está hermoso, está lindo. Además es un lugar que uno puede estacionar los vehículos bien, tener espacio y los animalitos para estar. Y que la gente lo identifica. Claro. La gente lo identifica. Dice, sábado 12 de agosto, a partir, no dice horario de culminación, dice a partir de las 9 horas. Bien, sí, genial. Estupendo, porque tenemos tiempo. Sí, hay tiempo. Así que, bueno, aquella gente hay que... O de última, que pregunten, a lo mejor se acerquen, para ver las próximas fechas que tienen y en qué lugar lo van a hacer. Y de última se acercan y listo. Bien. Porque a veces lo hacen en días de semana también el tema de la castración. Claro, perfecto. Que no lo hacen solamente con el colectivo móvil. Muy lindo quedó el colectivo móvil, chicos. Ese colectivo había tenido un accidente. No, se había perdido fuego. Otro, el otro. Claro, ese. Ya está. Es pichó. Ok, conseguimos uno nuevo. Besitos y ya está. Nos vemos en Disney. Conseguimos uno nuevo. Conseguimos uno nuevo como para que... Porque viste que Casas cuenta con un colectivo escolar y por ende siempre es un uso bastante arduo, porque va de lunes a viernes, tanto a la mañana como a la tarde. Entonces como que después de un periodo lo van renovando como para que los chicos tengan un colectivo como corresponde y que realmente esté acorde y que el uso continuo que tiene siempre se rompe y entonces como que se destina para. Y esto creo que se trata solamente en lugares donde se van a castrar. Ajá. Entonces como que el uso no es tanto. No es tanto, bien. Perfecto. Bueno, eso tenemos hoy entonces. A partir de las nueve de la mañana ya están castrando las chicas, los profesionales en Lencef. Bien. Tenés que llevar al gatito o al perrito callejero con doce horas de ayuno. O a tu marido o a no sé si hay inquieto. Qué sé yo. Bueno, vemos. Está libre de su creación. Dice animales cuadrúpedos, perros y gatos. El canario no. El canario no y el loro tampoco. Listo. Bien. Ok, bueno, seguimos. Listo. La yarará la dejamos guardar en el cajón. Seguimos. Semana que viene, por las dudas, porque se puede descontrolar esta situación. Sí, perdón. Hay algo en la semana que viene, hay algo en el mes que viene, hay algo en 15 días. Sigamos para adelante. Dale. Tenemos el 20, tenemos tres actividades. Ajá. Tenemos. En el CEF, tejo para adultos mayores. Bien. Sí. Que tenemos con los viejitos piolas. La otra vez vinieron 110 personas de afuera, chicos. Wow. Tranqui. 110. Chicos, eran 5 y media de la tarde, un frío, pero ellos fascinados. Y sí. Así que le dieron chocolate, factura, torta, comido un choripán. Así que estuvo impecable. Y la verdad que eso hace que se pueda trabajar más acomodadamente con esta gente que están en un grupo acá, en una callita por acá, por la calle Guido. Y ellos armaron todo. Nosotros desde el municipio le pusimos todo lo que era parte de la logística, tanto con en el tema del lugar que fue en el CEF, sino también el tema de los trofeos y sonido y todo eso. Y la verdad que estuvo genial. Y cayó una gotita. Yo dije, acá no queda nada. Ni el gato, sí. Yo me corrí abajo del alero. Ellos ni se mosquearon, chicas. Tienen mejor actitud que yo, pero por lejos. Así que estuvo genial. Y eso va a ser a partir de las 9 de la mañana. Bien. El 20. El 20. ¿Qué cae? Domingo. Domingo. El 20, el mediodía. Ah, del fin de largo. Claro. El 20, a partir de las 12, cruz ciclista, tenemos una actividad ahí con la gente, obvio, de cruz ciclista, que son las bicis de pista. Ajá. ¿De la finita? Sí, la de rueda finita. Correcto. Tenemos ahí. Y a partir de las 2 y media de la tarde, obvio, el mes de la niñez, las diferentes áreas del municipio, todas, no voy a nombrar ninguno porque siempre me olvido de alguna, a partir de las 2 y media. Yo voy a estar y el resto me acompaña. Y el resto, no, no, yo acompaño, yo acompaño al resto. Tenemos diferentes actividades ya programadas en el cual la gente y la familia, ya de por sí la plaza está hermosa. Sí. Y la gente está apropiada. Así que. Fin de pasado era explotando. Cantidad de gente que no sabía. Se te partía un pibito y no lo encontrabas más. Ahí está. Era como de esperar que se vayan todos y el que queda es tuyo. Totalmente. Literal. Te lo juro. Era como. Tienes unas palmitas, viste, como mar de santa. Algo así. Lo bueno que acá nos conocemos. Estoy como si. ¿Cómo se llama? Tomás fulanita tal. Ah, está por allá. Ah, te lo llevan. Totalmente. Nadie se lleva un pibito ajeno acá. Te lo devuelven enseguida. No, no, a tantura. Y más ahora. Pero bueno, a partir de las 2 y media de la tarde tenemos este tipo de actividades en la plaza con diferentes actividades, tanto deportivas como culturales, artísticas, porque va a haber gente que va a estar trabajando con los chiquitos con manualidades, pinta caritas, como hicimos la semana de todos en vacaciones. Así que bueno, el fin de semana que viene el que se aburre es porque realmente quiere. Tal cual. Así que, tanto actividades deportivas como culturales, diferentes lugares, porque viste que en el Zanca también se junta mucha gente. Sí. Muchos adolescentes. Y ahora que está lindo ahí, está armando un parque, vi. Sí. Bueno, al costado de ser. Claro. Una cosa hermosa están dejando ahí. No, la verdad que se trabaja muy lindo. Y se está recuperando muchos espacios verdes que la gente se había apropiado, pero que no le estábamos dando un interés realmente como se merece. Así que bueno, está bueno eso. Bien. Escuchame, porque recién estábamos hablando del tema de los Juegos Bonaerenses y los Juegos Evita. Sí. Ahí yo tengo un... Un déjà vu. Mi conocimiento del deporte es uno J, imagínate. Pero yo, por ejemplo, el 15 me voy a Junín con los chicos que van a competir en atletismo para los Juegos Bonaerenses. Estás jodiendo, nos vas a que postar con Martín Tebas. Sí. Muy bien. Las chicas de Zafi nos vamos todas con los pies porque yo les dije que si no me llevan se pudre todo. ¿Es tu primer torneo? Acompañando a Casares, sí. Es muy lindo. La verdad que hay que vivirlo y me parece que es una experiencia en la cual yo, por ejemplo, que ya hace 12 años que estoy en gestión, son año tras año y decís, bueno, ya está, viste, ya lo viviste, qué sé yo. Siempre se le reenuevan esas cosas, viste, de los nenes cuando compiten, el tema de la posta que es muy gratificante que el chico interprete todo ese tipo de consignas. Así que te va a gustar mucho. Igual no quiero ser mala onda, no quiero tampoco decirse cuánto nos conocemos, pero ese acompaña junto con Cari Samproño, con un montón de profes más, el Pela, Tagliabue, todos ellos acompañan hace millones de años los Juegos Bonaerenses y a todos. O sea que mirá que me acompañaron a mí y yo tengo... ¿En qué competiste, Agustina, vos? Yo competí en natación y competí en atletismo con silla de ruedas. Sí. Mirá vos. Y me acuerdo que fue chuchillo. Esas cosas de Agustina que no sabía. Y Claudio Coronel. Totalmente. En azulán gris que cayó. Le mando un beso enorme a Claudio Coronel. A Claudio. Sí, que gracias a él tenemos la publicidad y manía. No, y además me acompañaron siempre. Entonces, y por eso nos conocimos tanto. Y la carita mía estaba ahí, firme. Y un cumpleaños lo festejé en Mar del Plata. Qué lindo. Así es. Bueno, contanos esto de los... Porque los chicos van compitiendo en distintas instancias. Por ejemplo, fútbol compitió la semana pasada. Correcto. Que ahí no me llevaron. Le dije, escúchame una cosa. Ustedes se vuelven ahí sin mí. Paraste la bandera. Escuchame, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Y la barra brava? ¿Cómo van a jugar al fútbol y no llevan la barra brava? Empecemos a aclarar los tantos. Claro. Y ahora nos dijeron a todas las señas de Safi, de lo que es la secundaria especial, que vamos todas. Muy bien. Y sí. Y sí. Porque si eran las que nos quedamos, ¿qué? Escuchame, pero vos sabías que hay un requisito para la gente que va a acompañar. ¿Cuál sería el requisito? Viste que hay un bols. Sí. ¿Con sanguchitos? Claro. Y comida. Y comida y las galletitas. Sí, vos te preocupaste que yo llevo la mochila cargada. Muy bien. Sí, los bidones con jugo. La mochita de la España es seguro. Muy bien. Yo no salgo en ningún lado sin comida. O sea, a este nivel. Agua y snacks seguros. Ey, viste que hay mucha gente, el termito. También. Y con el termito pelado. No, no, no. Y bolsillo. Porque tenemos un montón. Y nosotros vamos con caja. Porque vos pensás que los nenes no son nenes. Son pibitos de quizá 18. Entonces. Que comen. Como lima nueva. Ahí está. Entonces, bueno. Para apagarte en tema. El tema es el siguiente. Juegos Bonaerenses te hace diferentes etapas. En las cuales. Primero es difusión y publicidad del evento. Sí. Que ya hace una banda que está todo esto. Pero igual siempre es bueno ir refrescando a los nuevos directivos. Antes me acuerdo cuando yo era chica llamaban Torneos Juveniles Bonaerenses. Ahí está. Ahora es Juegos B.A. Ahora es Juegos B.A. Y bueno. Entonces una estancia de inscripción. A través de una plataforma. Después tener una estancia local. Si hay locales. Sí, que tuvimos acá en el CEF. Claro. Por supuesto. Y después tener esta parte regional que es la que vas a ir ahora. Y si ellos clasifican y ganan. Están con el pasaje a Mar del Plata. Del 15 al 20 de septiembre. Si es así. Nos vamos a Mar del Plata. Y nos vamos a Mar del Plata. Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Tenemos datazo. Bueno, escúchame. ¿Y cuál es la diferencia con Juegos Evita? Los Juegos Evita son Juegos Nacionales. Estos son provinciales. Tienen una estancia que culminan ahí. Bien. Igual los bonaerenses terminan en Mar del Plata. Correcto. Los Juegos B.A. Digo. Tal cual. En la mayoría de disciplinas. En algunas que son muy pocas. Sirve de escalón. Porque son disciplinas que están federadas. Ajá. Federadas. ¿Qué significa? Que están bajo un ente. Que es una federación que ya tiene un calendario de diferentes fechas. Pero a su vez, dentro de los Juegos B.A. Va a la par otro torneo que es Copa Buenos Aires. Ajá. Que esos también son federados. Y, oh casualidad, que del 23 al 25 de ahora, de este mes, de agosto, me estoy yendo con los chicos de hockey, Horacio Keylis. Y, mirá la casualidad, y fútbol, que es categoría futsal, con Raúl Keylis al provincial. Si ellos clasifican ahí, los llevamos directamente a los... Y entran dentro de la clasificación de qué? De los Evita. ¿Y eso es donde se... En Mar del Plata. Ah, también en Mar del Plata. Pero no es la misma fecha que en los Juegos B.A. No, antes. Tenemos antes. Es ahora. Y, pará, porque es ahora. Es dentro de dos semanas. No estamos yendo. Ah, ya estamos. Ya estamos. ¿Te vas a pasar de viaje, Donoso? Espero. Ay, que la cara de sufrimiento. No, no, no. Ay, por Dios. Organizar viaje no es más. Porque le dije yo que tenía una agenda bastante complicada en el MSP. Gracias por estar acá. Gracias. Hoy está ajustadísimo. Por eso. Pero no, no. A todo esto tenemos después, el 28 y 29 de ahora de agosto, en Ezeiza, Raúl Keilis se va con otra categoría de fútbol 11, sub-16 a Ezeiza. Si clasifica, nacionales. ¿Al predio a jugar con la selección argentina? A la AFA. A la AFA. Así que están ahí. Bueno, sí, estamos contentos porque son tres disciplinas. Ya la Copa de Buenos Aires ya culminó. Todas las instancias que teníamos. Los chicos participaron. En algunas, como estas tres disciplinas, tuvieron la suerte de pasar al provincial. Y las otras disciplinas han hecho un excelente trabajo. Y los felicitamos a los profes por el trabajo. Pero bueno, no tuvimos suerte más que estas tres. Uno entrena, pero es así. A veces se gana, a veces se pierde. Es un juego. Chicos, son los mejores de la zona los que están siendo ahora. Claro. Los mejores. Ahora van a participar de tres o cuatro, porque a la provincia de Buenos Aires los 135 municipios lo dividen por región. Claro. Nosotros somos los mejores de nuestra región. Bien. Así que ahora, bueno, 23 al 25 en Mar del Plata con futsal y hockey. 28 y 29, fútbol 11 en Buenos Aires. Final provincial. Estupendo. Perfecto. Súper claro. Súper claro y lo importante es que volvemos para el cumple de Agustina. Así que reservate ese fin de semana. Y con regalo, por supuesto. Con regalo, sí. Por supuesto. Traemos alguna copa. Mínimo. Y estamos, viste, como meses. ¿Y qué es lo que tengo? Ah, sí, sí, sí. Por supuesto que sí. Escúchame, Agusti. ¿Vos sabías que los grandes también pueden competir? Sí. ¿Y por qué no estás entrenando? Porque ya estoy muy grande. Pero vos sos atleta. Hay un atleta dentro tuyo. Ya estoy muy grande. Tú un poco más costeado, Chámen. Déjame que se recupere un poquito. ¿Sabes cuál es el tema? Yo entrenaba para el matón solidario. El matón solidario culminó y bueno. Pero hay un ciclovía. Vámonos con el ciclovía. Vamos primero. Muy bien. 3 de septiembre. 3 de septiembre. 3 de septiembre tenemos cicloturismo. Cicloturismo, era. Es más o menos lo que hicimos la otra vez. Pero, ¿a dónde? A la zona rural no vamos ahora. ¿50 kilómetros en bicicleta? ¿Yo leí algo así? ¿A Moctezuma? Muy bien, muy bien. Estoy informada. ¿Viste que leí? En algún lado leo y es como que... Mi cerebro conecta. Está bueno saber por qué, chicos. Porque en realidad lo que se busca es que la gente se sume a ese tipo de actividades. El esfuerzo es mínimo porque vamos súper tranca, vamos despacito. Yo dejame agradecerle a las chicas que... Nunca me acuerdo, no me chico, soy una persona mayor. Las aventureras del pedal, que son las chicas que se acercaron hacia mí para ver si podíamos... Ya habían participado, ya el año pasado, 83 personas se sumaron el año pasado a IRCH. Increíble. Esto es por Camino de Tierra a Moctezuma. Correcto. Pero le explicamos a la gente que se invita a la familia, por ende, si se invita a la familia, vamos en un ritmo muy tranca, despacito, y vamos con apoyo, con camioneta, camiones y todas esas cosas como para... Ni Dios lo permita, se rompe una rueda, se pincha, lo que sea, nos llevan. Bien, genial, entonces. ¿Llegamos allá? Sí. ¿Quién nos espera? Quiero tomar la pregunta, a ver. ¿Quién nos espera? ¿Quién nos espera? Y mira, yo cuando fui allá a conocer, fuimos al museo que está en Moctezuma. Bueno, ¿y quién nos esperó? Fabiana. Fabiana estaba ahí, no me acuerdo, lo verás como... Ahí está, bueno, Fabiana. Y Fabiana es la que nos va a hacer una guía por todo Moctezuma. Bien, hermosa. Implicable. Divino. Y después, dígame qué. Y nos explicaron, porque... Claro, yo quiero saber si hay comida, por ejemplo, cuando llegás. La escuela 25... O sea, ahí mi cuerpo es cultural. Organicémonos. Si yo voy, necesito comida cuando llego. Correcto. ¿A dónde la escuela 25, escuela primaria? Sí. Con Silvana Rodríguez, la directora, se ofreció, así que todas aquellas personas que se sumen, que vayan, va a estar colaborando con la escuela primaria. Perfecto. Así que nos van a atender de una excelente manera, de un nivel, como nos merecemos nosotros. Como corresponde. Como que somos tus atletas de élite. Como 25 kilómetros pedaleando, más te vale que allá voy a, porque te mastico el hombro. A mí algo. A mí algo. Porque me pongo de mal humor. No, sí, sí. Se me ladea el atroqueta ahí. El moño. El moño. Se me ladea el moño. Bien. Entonces, todo esto ahora en agosto-septiembre. Correcto. Así estamos. El 3 de septiembre. El 3 de septiembre. Así que, que el interés es que se inscriba, que nos llame. ¿Cómo te inscribís? A través de la página de las redes sociales del municipio. Sí. Y si no, de las chicas de, como dije, las aventureras del pedal. Que después vamos a estar diciendo, deporte, arroba, cazares, punto, go, punto, ar. Si no, al 45, 14, 15. Y si no, le pasamos un link después por la página de Muni. Entran, hay una plataforma y se inscriben. Estupendo. Estaba viendo que era 3 de septiembre. Y dije, ya veo que es sábado y estamos acá. No, es domingo. Muy bien. 3 de septiembre. A partir de las 9 estoy leyendo ahí como. Excelente. Pispiálo. Desde la Muni. Desde la Muni. Y con un valor de 750 pesos. ¿Por qué? Porque ellas, como lo hacen en conjunto conmigo, ellas quieren también pagarse estos gastos. Sí. Que se les va a dar un kit a cada participante. Y lo que sobra, se va a donar. Bien. ¿A dónde? ¿Ya saben? No, ellas estaban viendo a ver si era una protectora de animales o a quién en realidad. Así que bueno. Perfecto. Después le da el teléfono de Daniela para que después la puedan invitar si quieren el fin de semana que viene. Para que ella pueda. Escúchame. Ya que vamos, que van autos y camionetas y todo. Por ejemplo. Sí. Yo puedo ir en bici y Aguchi puede ir en su auto, tipo atrás nuestro. Atrás de toda la delegación que van en bici. Sí, sí, sí. No van a poder ir en el medio. Pero de apoyo. Totalmente. Perfecto. Me llevas el agua y cualquier cosa, tiramos la bicicleta arriba del techo y volvemos, amiga. Porque no sé si vuelvo a los 50. Van a la Luciana. Van a un montón de gente que tenemos amigos en común. Entonces ya están comprometidos y el objetivo es eso, ¿no? A mí me hace que me toca un día así. Ah, sería genial. Y es maravilloso. Y aparte es muy lindo porque vas tranquilo. Hay mucha gente que es la típica por cuestiones de tiempo, que no me animo, tengo vergüenza, no llego todo el mundo. La última vez lo hizo mi mamá, tiene 70 años, así que lo hizo tranquila. Así que cualquiera que tenga un poquitito solamente de voluntad. Es que quiere hacer algo distinto. ¿O no? Y es que no hay que llegar primero. Tal cual. O sea, es ir y hacerlo. Y el camino y disfrutar el momento. Totalmente. Me animo a hacer cosas. Porque esto, a veces nos quedamos con las ganas. Y en la vida uno se arrepiente más de lo que no hace que de lo que sí. Chicos, la vida pasa. Tal cual. Tengo un amigo que dice, prefiero pedir perdón y no permiso. Literal. Y así va por la vida, ¿no? Mandando sus flores de macana. Perdón, perdón, perdón. Una macana tras otra. Y el 20 tenemos más actividad. A ver, contame. El 20 de septiembre tenemos, perdón, 24. 24 de septiembre tenemos 5 y 10K. ¿Qué sería? ¿Qué maratón? Ahí está. Una maratón. ¿Dónde? En donde salimos desde la municipalidad 5 y 10 hasta donde. A que solo cuentan y volvemos. Así que bueno, estamos a puro deporte. Sí, justo me pasó la información de que dio la casualidad de que nos dieron una fecha que justamente había empezado ese mismo día. Pero yo te aseguro que la gente de Castellet va a quedarse acá en Castellet. Claro. Tenemos que ser más localistas. Porque justamente era, por ejemplo, un fin de semana anterior era Embragado. Después el otro era Buenos Aires. El otro era... Claro, si no, nunca haces nada porque siempre en todos lados hay cosas. Siempre va a haber otra. Y justo largamos nosotros y había justo en Pebajo, así que bueno. También del primero al tercer puesto va el premio. Va de 5 en 5 las categorías. Eso que hace que tengas más chances, ¿viste? Claro. Que no diga que yo corro, tengo 31 y corro con alguien de 39. No, 31, corre con alguien de cuánto. 30 a 35. Ah, están muy... Viste que estamos bárbaros. Te iba a preguntar. ¿Viste? O sea, no llego a la de 10. Capaz que a la de 5 me le animo. Yo, los que me conocen saben... Yo siempre llego a último. Porque como invito... Claro. Viste la típica... Además va saludando gente, Don Osuel. ¿Qué tal? Y se acerca y te da la mano. Y sigue. Y para. Y con otro ahí, ¿qué hace? Y sigue. Por eso digo, lo importante es hacerlo y llegar. Tal cual. Y listo. Entonces yo siempre llego a último porque tenemos, como dijimos al principio de la charla, yo tengo vergüenza. No, vergüenza. Dale, yo llego con vos. Claro. Y aparte del hecho de decir, che, yo corrí una de 5 o yo corrí una de 10. Che, yo me animé. Totalmente. Hay un montón de gente que sale a hacer deporte, que sale a correr, que... Y que no se anima. Me dice, ay, no sé qué, no me obligué. Yo no, no, como voy a obligar, no, pero invito. Soy insistidor. Claro. No. Es persistente. ¿Quién me dijo? Y dos años... Ay, Gustavo, dos años y medio para que me inviten. Pero bien, mirá, ¿o no? Tal cual. Te lo tenía que decir y te lo dije. Y se dijo. Que llegó, le está diciendo. O sea, vos sabés que creo que ese día para la cena no tengo horario ahora. Me voy a dar cuenta porque... Ay, ¿no tenés cupo? Claro, no, no, no. Ese día me parece que no. ¿Qué día? El día de cumpleaños da, uno iba a estar invitado, pero me parece que... Donoso, tachalo. Pero voy a tachar porque... Si yo no le mene chico ya a usted de la agenda para ese día. Como que no, o sea... Me paro así en la puerta con carita... Me acaba de decir tantas cosas que no. Chico, pero yo estuve libre, 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 libre... Para vos. Sí, chico. O como mozo capaz que lo hago ir, o sea, que labure. Tengo actitud, eh. He sido mozo, chico. Por eso, labura. En lugar de ser invitado. O seguridad. Me está tratando así. Seguridad. Claro, de seguridad. Código QR, por favor. Clave, clave alfanumérica. Bueno, escúcheme una cosa. Vos no pasas ni loco 09. Hay un montón de cosas. Ya nos contó un montón de cosas, pero igualmente puede volver en septiembre. Cuando él quiera puede volver. O sea, claro. Aunque sea seba mate. O sea, y le viene... Si hay alguien persistente, es y le que viene todos los fines de semana y no seba mate. Mira. Puedo ponerme atrás del agua. Obvio, del vidrio para allá podés. Y hago así, ¿agua? Sí, vos no te parás mate. Claro. Agua, no, agua no. Whisky. Whisky. Whisky on the racks. Whisky for now. Con una sola piedra. Con una sola piedra. Con una sola piedra. ¿Por qué? Y porque dice que si le ponés... Te lo aguacha, digamos. Muy bien. Ah, tomadora vieja. Te delata. No sé cómo se le para el stum, pero el whisky va con hielo. De blub, blub, blub. ¿Viste la tapa? Claro. Me llegó un mensaje. Oiga. ¿Se puede leer? Sí, obvio. Que fueron a buscarnos la comida, ¿viste? Sí. O sea, vos le mandaste a buscar la comida. Ya llegó a buscar la comida y dice, quédate tranquila, están escuchando la radio. ¡Vámosle! ¡Pain todavía que nos están escuchando un beso a usted! El mínimo. Pero la gente nos escucha. Yo no pensé que nos escuchaba tanta gente. ¿En serio? No, tal cual. Nos están escuchando. Además, ayer mis compañeros de Zumba... Tienen que hacer una encuesta, capaz. ¿Viste? ¿Cuánta gente los escucha? No, pero o la... Está escuchando la manito, la carita, o no. Es buena esa. La vamos a tomar. No es mala. Y cada dos segundos van poniendo, comunicate al 2396... 2395-40-0800 si se quieren comunicar. Sí. Podemos mandar... 2395-40-0800. Ahí va. 0800 tiene un saludito o algo. Ey, con buena onda. Es sábado. Claro. Con buena onda. Hola, buen día. Las estoy escuchando acá, barriendo la vereda y escuchando a toda pila. Yo, los sábados, cuando no tengo actividad, me gusta levantarme temprano y, literal, pongo la radio y escuchar gente de pila, están... Hay mucha pálida, ¿viste? Claro. Un poco de risa, que comiste, que no sé qué, ya te cambia el día. Perfecto. Genial. De comida siempre hablamos. Sí, eso seguro. Eso estoy diciendo. ¿Viste que lo escucho? O sea, la mayoría de las publicidades son de comida, pero no tenemos nada que ver con eso. Nada. A nosotros no nos gusta la comida para nada. Y lo bueno es que siempre entrevistamos a emprendedores locales o a gente de nuestra ciudad. Hay gente que se reinventó, que es maravilloso. La cantidad de gente que empezó su emprendimiento en pandemia. Infernal. O sea, teníamos que hacer una tabla, mirá. Que se jubiló y dijo, voy a hacer algo y también... Tal cual. ¿Cuánto te falta para jubilarte, Donoso? Vamos pensando algo. Detesto a los jubilados. No tienen compromiso. Saben de caminar. Envidia. Envidia. Eso se llama envidia. Literal. Ay, Dios. Literal, literal. Y se levanta temprano y vos decís, ¿es necesario? ¿Pero para qué? Digo yo, viste. Descansar, vos que podés. Así que, bueno, chicos, yo si está todo bien, 24 del 12, 50. Ahí, ahí vamos de cabeza. Ahí está. Le hacemos la locución del evento. Bien, pero ¿cuál es el tema? Que a mí me faltan cuatro años más todavía. Porque ya está tarde. Porque yo arranco. No importa, pero hacemos fiesta a los 50. Ah, no, no, no. Y te hacemos nochebuena, navidad. Siempre intento hacer algo. Así vamos a intentar hacer algo. Cambio de década. Claro. Cambio de década, que no es poco. No. Escuchá una cosa. Ya vamos a organizar la fiesta de Donoso. El 24 cae domingo, por lo cual, sábado 23 de la noche, se puede festejar. Ahí está. Clima. Bancame. Bancame. Lo hacemos en el aire libre. Ahí está. ¿Por qué, chicos? O llueve o hace 10 grados bajo cero. No importa, lo hacemos en un salón. Bien ahí. ¿Sí? Techado. Y listo. No pasa nada. ¿Qué cantidad de invitados? Porque guarda, chicos, no sé qué sea. Pasa que Donoso vos sos más conocido que... No, 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 pero hacemos una listita. Listita. Bueno, no. Siempre... No, no. Listita la... Yo creo que la aposta es decir, mira, yo festejo mi cumpleaños, te llevas para tomar, después de las 12 te espero. ¿Lugar grande? Y que venga el que quiera venir. Entonces vos ahí te vas a dar cuenta quién realmente quiere estar con vos. Y punto. Yo solo. No, con la Agu vamos. Con la Agu vamos. Somos tres, entonces. Y la ILE también. ILE también. ¿Sí? Sí, sí, sí. Cuatro. Fosati, ¿vamos al cumpleaños o sí? Sí, sí, más vale. Perfecto. Vasallo. Está dormido usted. También. ¿Estás mal hoy, Gus? ¿Qué onda? Te veo como miedo para mi vida. No, está pensando que ya nos quiere mandar un tema musical. Hernán Vasallo dice que no quiere ir a tu cumpleaños. Él se lo pierde. Hernán Vasallo dice que él no va a ir a tu cumpleaños. Pero a ver, pará, dame un segundo. ¿Quién es? Hernán Vasallo. Pero no está invitado. Ah, qué justo. ¡Qué justo! Te perdiste. Ay, se va. Se va a un crucero. Se va a un crucero a Brasil, dice. Con unas garotas. Sin fecha de regreso. Se va a Brasil. Bueno, cuestión. No, tiene que no, que ya tengo todo. Hernán, qué buen mate. Qué buen mate. Sí. Tiene otro nombre el mate, ¿no? ¿No? Sí. Bueno, paren. Vamos que se va a descontrolar la cuestión. Porque ya lo conozco. ¿Ya está viniendo la picada? Sí. Donoso. Donoso. Vamos a redes sociales. No te vayas. No te vayas. Primero redes sociales. ¿No me quieres pedir? Ah. Sí, antes. Tus redes sociales y las redes sociales del lugar donde vos estás. Es deporte arroba cazares punto go punto ar fijo 45 14 15 o ese donoso ok o Hernán mate. Vasallo. No, ese es el tema no. Y ya saben dónde encontrarme. Estamos en el CEF o en el ex Hotel Flores Centro Cívico. CEF número 11 también, CEF Carlos Cazares. También tiene su página, ahí tenés las actividades. Tal cual. Que entren, que siempre está bueno sociabilizar y dar información de las cosas que se hacen en Cazares. Estupendo. Gracias por haber estado. Gracias por la buena onda. Un placer. A vos por haber venido. Pará porque Agustín, una pregunta para ti. No te vas de acá. Preparado. A ver. ¿Listos? Ya. Ese quien donoso, ¿qué es lo que te pone a toda pila? A toda pila la gente que tiene y me transmite buena energía. O sea, nosotras. Muy bien. Gracias por cargarme todos los sábados de buena energía. Gracias a vos por estar. Gracias a vos por estar. Y a vos que estás del otro lado decimos no te vayas porque ya está llegando la segunda invitada, la picada, el pancito, tenemos las donas de postre. Sí. Y todavía queda mucho más. De a toda pila, obviamente. Ya volvemos. ¿Dónde vas a estar mejor que acá? Tenemos muchas razones para que te quedes escuchando la radio. Lo mejor está por venir. No te vayas a enamorarte porque puedes enamorarte, te digo.